Gracias por responder a esta convocatoria. Me acompañan mis dos asesores en asuntos económicos, el licenciado Carlos Frontera y el doctor Francisco Catalá. Y hemos convocado a esta conferencia de prensa para expresar la posición del Partido Independentista ante las medidas que ya hemos visto, está tomando la administración actual en el tema económico que creo que todo el país comparte. Es el tema de mayor urgencia actualmente en Puerto Rico. Y desafortunadamente lo que estamos viendo es una prolongación de las políticas ensayadas y fracasadas por el gobierno anterior. La privatización de servicios públicos, el aumento en las tarifas de servicios esenciales y el despido de empleados públicos que como todos sabemos no tienen ninguna posibilidad de ser reempleados en el mercado privado. De manera particular queremos subrayar en el día de hoy la urgencia de atender un reclamo que ya habíamos planteado anteriormente, específicamente en el foro legislativo a través de la resolución del Senado número 8, y es la necesidad urgente de proponer una reforma contributiva integral. Hemos recibido como una muy buena noticia la aceptación del gobierno de la propuesta que planteamos hace varias semanas de que el arbitrio especial del 4% a las corporaciones foráneas, impuesto mediante legislación del 2010, se extienda y se quede en el 4% en lugar de continuar decreciendo como proveía ese estatuto originalmente. Sin embargo, y es un sin embargo muy importante, esta es una medida insuficiente. Actualmente, los 1.800 millones que genera anualmente ese arbitrio provienen de las aportaciones que hacen aproximadamente 40 empresas. Esta es una base contributiva peligrosamente estrecha y aunque es un paliativo importante e insustituible en este momento, es por razón de su limitación una medida también frágil con la que no podemos contar para balancear totalmente las finanzas gubernamentales. Por tal razón, repito, recibimos como una gran noticia el que se haya dado este paso inicial, pero reiteramos que la meta tiene que ser promover una reforma contributiva integral, no una reforma populista con propósitos electoreros inmediatos. Una reforma que lleve, por ejemplo, a que la tasa efectiva de contribución de las corporaciones en Puerto Rico sea una tasa uniforme del 10% que permita, además, una fiscalización adecuada. Y hacemos la salvedad de que no estamos solicitando que se aumente el arbitrio especial a un 10%, sino que a través de una revisión completa, integral, se provoque que la tasa contributiva efectiva de las corporaciones en el país sea de un 10%. Una tasa que, como hemos señalado anteriormente, no es confiscatoria, es justa y permite conjurar de manera definitiva el déficit que actualmente impide que el gobierno cumpla con sus obligaciones fundamentales. Estamos, además, convocando esta conferencia de prensa para hablar del tema inescapable en estos días, que es la virtual privatización de las operaciones del aeropuerto Luis Muñoz Marín a través del contrato de 40 años que está a punto de ser endosado finalmente por la administración del gobernador García Padilla. Una medida iniciada también bajo el gobierno de Luis Fortuño con la oposición prácticamente unánime del país y que solo va a servir para corroborar ante la comunidad internacional, porque al gobernador le preocupa mucho cuál es la impresión que pudiera generar el que él se retirara de esta negociación. Le tiene que preocupar la impresión que cause el que se quede con esta negociación y que reitere ante el mundo que Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico, es incapaz de entrar en una negociación con una empresa privada, como no sea, para hacer el papel del negociante tonto que siempre se lleva a las de perder. Ya nos ha ocurrido anteriormente con las otras experiencias privatizadoras del gobierno, está documentado el daño que le va a realizar al pueblo, que va a causarle al pueblo de Puerto Rico esta privatización y nos parece sencillamente insostenible que la posición del gobernador sea es que a mí me da pena dar para atrás en una negociación y que continúe con la actitud que ya le conocimos al gobernador Fortuño de privilegiar los intereses privados por encima del interés del país. Dicho esto, quisiera entonces que el doctor Catalá explicaras más en detalle lo que son nuestras objeciones particulares a la transacción del aeropuerto, no sin antes reiterar que vamos a estar esta tarde en la manifestación frente a Fortaleza y hemos exhortado a toda nuestra militancia a que esté allí junto a los otros sectores políticos y cívicos del país. Con relación al aeropuerto, ya se ha destacado y se ha destacado públicamente por más de un sector que la relación contractual ha sido muy asimétrica. Esa transacción realmente no contribuye al interés público. Por un lado, el privatizador se compromete a unas mejoras permanentes de 1.400 millones de dólares en 40 años. La mayor parte de ese compromiso sería de carácter reembolsable. Así que realmente el compromiso es casi cero. Pero además se ha destacado que el ingreso neto, aunque oscila anualmente, está entre 58 o 60 millones. El ingreso neto de la operación del aeropuerto, que es prácticamente la única operación que ginde beneficio de las que tiene la autoridad de los puertos. El valor presente de ese beneficio neto, anualizándolo por 40 años, se estima en alrededor de 1.600 millones. Mientras que el valor presente de la oferta del privatizador se estima en unos 713 millones. Hay una pérdida neta para el pueblo de Puerto Rico de más de 800 millones. Esto según la asociación de economistas. Algunos estiman esa pérdida neta hasta en cerca de 1.000 millones de dólares. Pero para hacerlo más claro, el impacto de esa transacción, si se diera hoy, en la situación fiscal de la autoridad de los puertos, sería negativo. Basta ver los estados financieros de la autoridad de los puertos. La autoridad de los puertos, el aeropuerto Lejinde, en ingreso operacional neto, 58 millones. En ingreso neto total, más 66 millones, porque hay unos ingresos que no son operacionales. Si eso se descontara, es decir, si el aeropuerto no perteneciera a la autoridad de los puertos, la pérdida inmediata de la autoridad de los puertos sumaría alrededor de 60 millones de dólares. Tendría una pérdida inmediata. Así que de arranque, pasaríamos de tener una corporación que ahora no está en rojo, gracias al aeropuerto, a tener una corporación en rojo. Como quiera que se vea, a corto plazo o a largo plazo, esa transacción realmente resulta onerosa para el pueblo de Puerto Rico. Para empezar, no es una APP propiamente. Las APP supuestamente son para nuevos servicios, para producir nueva infraestructura, nuevas gestiones empresariales. El aeropuerto de nuevo no tiene nada. Además, en la contratación de APP, tanto el sector público como el sector privado tienen que hilar fino para distribuir el riesgo. La experiencia que estamos teniendo en Puerto Rico es que el riesgo recae en el sector público. No se están salvaguardando los intereses públicos en esta transacción. Reiteramos que nuestra oposición, y quiero que esto esté muy claro, porque hay alguna confusión en ciertos sectores del país, no solamente a la privatización del aeropuerto. El Partido Independentista puertorriqueño se opone en principio a la privatización de cualquier haber del pueblo de Puerto Rico. Y el gobernador de Puerto Rico tiene que tomar la decisión de si realmente va la gente primero, como era su lema de campaña, o si van a tener prioridad en su administración, igual que la administración pasada, los intereses privilegiados de siempre. Y un poco para extender y poner en contexto la preocupación que estamos expresando sobre las distintas estrategias económicas, ustedes saben que el principal proyecto económico del gobernador es la creación de 50.000 empleos. El proyecto que se presentó en el Senado era de primera lectura absolutamente inaprobable, preparado por aficionados, por gente que no tiene idea al día de hoy de dónde es que van a provenir los fondos para los incentivos que se están proponiendo el mismo día de vistas públicas. El presidente del Banco Gubernamental dice con toda tranquilidad a la comisión senatorial que es de la ley 52 que tiene 25 millones que nadie está utilizando. Horas antes el secretario del Trabajo había dicho también en una comisión legislativa ante la Cámara de Representantes que si acaso eran 5 millones y que estaban todos comprometidos, uno de los dos le está mintiendo al pueblo de Puerto Rico. Y esa no puede ser manera y lo digo desde la perspectiva de una minoría que está allí para fiscalizar el trabajo de la mayoría. Esa no puede ser manera de considerar legislación en Puerto Rico. Llevar información falsa a la Asamblea Legislativa es impermisible, no importa quién sea el partido que esté en mayoría y no importa cuál sea los loables propósitos de la legislación que se esté proponiendo. Pero en este momento nadie tiene noción de cuál es el proyecto que vamos a estar considerando. Yo creo que habla realmente muy mal de que el proyecto emblemático de una administración haya sido presentado en términos que cualquier lego de la primera lectura podría decir esto no tiene ni pies ni cabeza, esto no es posible aprobarlo, de dónde es que van a aparecer los fondos. Yo estoy consciente de que existe la buena voluntad en todas las delegaciones en el Senado de lograr la aprobación de un proyecto que sea justo, pero los tropiezos que está dando la administración en tan poco tiempo son para generar realmente alarma en el país. Una ley de empleo que sencillamente es inaprobable, de hecho, se va a estar considerando un sustitutivo, la insistencia en la privatización de haberes del pueblo de Puerto Rico perpetuando la política fallida de la administración anterior y el despido de empleados que como ustedes saben se está dando subsilencio con la alegación de que se trata de despidos transitorios. Estamos en un muy mal comienzo. ¿Hay alguna pregunta? Yo quería una decisión de evaluación porque el director de Puerto, Víctor Suárez, ha planteado que la autoridad particularmente está en quiebra, de hecho, que no había dinero para lo que era la nómina. Pero, obviamente, la implicación que tendría pasar este aeropuerto a esa APP sería entonces que todas las agencias que sean nuestros activos ponerlo entonces en manos privadas no tendríamos nada. ¿Sería esa la consecuencia porque todas las agencias, por ejemplo, DITO, también está en una seria crisis fiscal? Ciertamente, si la insuficiencia fiscal fuera la razón para privatizar, pues entonces en Puerto Rico habría que privatizarlo todo, es absurdo. Aquí hay una insuficiencia fiscal que se debe eminentemente a dos razones. Una ha sido, en el caso de las corporaciones públicas, una estructuración tarifaria fallida por décadas, la politización de esas corporaciones y en el caso del gobierno central, el ingreso nacional de los puertorriqueños en los últimos diez años aumentó más que el recaudo fiscal mientras los gastos continuaban aumentando, pero no aumentaron a la tasa del ingreso, el ingreso aumentó más, el ingreso de los puertorriqueños. Lo que no aumentó fue el recaudo, pues obviamente ese recaudo no es suficiente por varias razones, por la propia legislación de exenciones, de decretos, de exención contributiva, de créditos, de deducciones, dos por evasión y tres por falta de fiscalización porque el sistema es muy complejo para que el Departamento de Hacienda pueda realmente recaudar efectivamente lo que tiene que recaudar. El caso del IBU es el caso más notorio donde la tasa de captación a duras penas sobrepasa el 50%. Así que esos son los males fiscales. No se puede utilizar eso como excusa para la privatización, pero en el caso de la autoridad de los puertos pasaríamos de estar mal hasta el peor con el agravante de que no se van a desarrollar los aeropuertos regionales. Aquí siempre se ha hablado del aeropuerto de Aguadilla, del polo de desarrollo de Aguadilla, como posteriormente se ha hablado del polo de desarrollo de Ceiba. Pues todo eso queda en entredicho. O no se hablaba en serio cuando se dijo o ahora se está traicionando lo que se dijo. Realmente me parece absurda la posición del director ejecutivo. Entonces, ¿cómo se convence a esas personas que ven que este activo que está prácticamente en quiebra y que el pueblo prácticamente no puede suspensionar porque es bueno entonces quedarse con él y no puse a pasarlo a lo que es esa mano privada? Que es un poco lo que piensan algunas personas y dicen, bueno, si el activo no me está generando tengo que salir pero lo grave es que el activo del aeropuerto Muñoz Marín sí está generando es el único que está generando y de esos que quieren salir obviamente porque ninguna empresa privada va a comprar un activo que no está generando nada. Ese es el que está generando. Es absurdo. Es el mismo caso de la telefónica. La telefónica generaba para el pueblo de Puerto Rico. Es más, pagaba en contribuciones al Estado lo que se llama contribución en lugar de impuestos que es un término un tanto complejo. Más de 80 millones de dólares al año lo que no paga ninguna empresa privada. Hombre, pues claro que le interesaba a la empresa privada comprarla. ¿Qué ha vendido el pueblo de Puerto Rico? El pueblo de Puerto Rico estaba vendiendo activos productivos. Los improductivos no los compra nadie. Así que en este caso la autoridad de los puertos se quedaría con los activos no productivos que debería desarrollar como son los aeropuertos regionales y la unidad productiva que le permitiría desarrollar esos otros activos es la que se pone en la venta porque prácticamente es una venta porque eso de que me vas a administrar el activo por 40 años pues cuan largo me lo fiáis, ¿no? Y aquí y es por lo que estamos subrediendo el papel del gobierno siempre ha sido el del negociante tonto. O sea, ¿alguien realmente cree que va a venir una empresa privada a hacerse cargo de una gestión perdidosa? Es que no tiene ningún sentido. Entonces tienes a una a la corporal una empresa como la autoridad de los puertos. Su único activo que genera es precisamente ese del que te vas a perder y ha sido la norma y sigue siendo en distintos renglones dentro de la ley de empleos ahora para darte otro ejemplo una uno de los blancos es la corporación del fondo del seguro del estado se va a a dar un incentivo limitando a la mitad a la prima que van a dar algunos patronos pero ¿por qué? ¿Cuál es el sentido de descapitalizar de hacerle daño a los activos del gobierno aquellos que están en mejor salud económica? ¿Ustedes están dispuestos a hacerle obediencia civil en contra de la venta de la de fuerza? Para nosotros existen muchas posibilidades de lucha en este caso no le toca a una institución política asumir el papel protagónico nosotros vamos a estar por ejemplo en la actividad que se ha convocado para el día de hoy vamos a estar en la marcha que se ha anticipado para el día 17 aquí lo que importa es que todos los sectores hagan presión política sobre un gobernante que está incumpliendo sus promesas y hay que dejarse ya de este enamoramiento ya pasó la campaña ya pasó la campaña y la gente tiene que empezar a abrir los ojos y ver al lobo con piel de lobo estamos ante un gobernador que está siguiendo los pasos de la administración que el país rechazó en las elecciones pasadas es que esa es la premisa la premisa está equivocada la única posibilidad de aliviar la situación es retener el activo que genera ganancia o sea lo que está haciendo el director lo que está la excusa que está dando el director de la autoridad de puerto es caramba como tengo gangrene en una pierna me voy a amputar los dos brazos es algo que no tiene ningún sentido ningún sentido como no sea el privilegiar por razones que ellos tienen que explicar a ciertos intereses de la misma forma que tendrían que explicar por ejemplo porque los decretos de exención contributiva se conceden en este país rutinariamente rutinariamente en términos que le hacen daño al erario esa es la práctica del departamento de hacienda porque es que lo hacen la explicación la tienen que dar ellos pero creo que es importante superar las premisas equivocadas identificar como equivocadas las falsedades que está señalando el gobierno porque caramba es que esto era malo cuando lo proponía fortuño estamos en el caso como el gasoducto el gasoducto era malo cuando era por el sur cuando era por el norte esa fue la actitud de la administración anterior así que vamos a poner las cosas en contexto y no partir de que porque lo dice el partido popular es algo que realmente responde a la realidad nosotros partiendo la prensa de que se está regando que hay tres monopolios en este país que están quebrados en la red en la red en la red para poder en su suerte ¿cuál es el resto de la receta para que esas tres corporaciones que se habían quebradas salgan de la crisis y no sigan en el foro si tú tienes un activo público como en el caso digamos de la autoridad de energía eléctrica ya que lo citaste que fue la entidad que electrificó al país de norte a sur y de este a oeste que le gindió extraordinarios servicios a este pueblo y le ha gendido extraordinarios servicios y está en rojo la primera pregunta que uno se tiene que hacer es ¿por qué? ¿cuál es la razón? mala administración politización para que haya justicia social lo primero que hay que hacer es ser eficiente en la administración de los recursos públicos si tú tienes politizada la junta de directores vas mal si tú tienes politizado el colectivo de trabajadores vas mal si tú tienes organizados a los trabajadores en un grupo azul para recoger fondos y en un grupo rojo para recoger fondos vas mal con todo eso hay que acabar se acaba con eso empezamos a solucionar el problema la junta de directores no deben ser juntas de directores políticas además debe haber una comisión reguladora de las funciones de las corporaciones públicas aquí no hay comisión reguladora una comisión reguladora externa a la corporación número uno hay que eliminar la politización número dos las juntas de directores tienen que ser verdaderas juntas de directores no comités políticos y número tres tiene que haber comisión reguladora entonces endesaríamos las corporaciones públicas si funcionaron bien en el pasado si cuando la dirigió Antonio Lucchetti cuando la concibió Tocwell funcionaban bien esas corporaciones porque no lo podemos hacer ahora en el presente lo que es inconcebible es que un gobierno se cante incompetente para reorganizarse y administrar bien los recursos públicos tendría que articularse eso no estoy diciendo que esta tenga que ser la propuesta pero te voy a dar un ejemplo caso de la autoridad energía eléctrica podría ser de la siguiente manera tres electos por los usuarios tres electos por los empleados los empleados no los sindicatos los empleados y tres nombrados por el gobernador porque después de todo el titular de la autoridad energía eléctrica es el pueblo de Puerto Rico ahí tú tendrías una especie de balance de poder donde unos se fiscalizan a otros para poder despolitizar esa junta eso sería un comienzo puede haber los términos pueden variar puede haber distintas fórmulas para eso pero el propósito tiene que ser la despolitización yo no sé si se justifica la intervención del departamento de justicia pero ciertamente hay que rendir cuenta y hay que comenzar por las minutas de la junta de directores la explicación que ha dado hasta ahora uno de los representantes del interés público es que se les transmitió información falsa y que por esa razón fue que han tenido que proceder ahora como conocemos pero hay que investigar yo no sé quién fue la persona que transmitió esa información yo no me atrevería a emitir ese juicio ahora no me atrevería a emitir ni sabría específicamente cuál sería el delito cometido pero si se cometió delito o no esos son tecnicismos aparte porque eventualmente para lograr una convicción sabemos todos los obstáculos que hay una cosa no tiene que estar tipificada como delito para ser ilegítima para ser inmoral para merecer que administrativamente se procese a las personas que hayan sido responsables pero ciertamente en alguna parte se generó esa información ya que por lo menos en los casos en el caso de los representantes del interés público asumimos que actuaron de buena fe y a partir de la información que se les proveyó y a partir de la información de la información de la información y a partir de la información de la información